Nosotros tenemos el Ministerio y la Presidencia conjuntamente... Luego de varios días sin conversar para los medios de comunicación, el presidente Luis Abinader reactivó sus jornadas de fin de semana, pero en esta ocasión dichos contactos se prolongarán hasta este lunes. Abinader inició sus actividades este sábado en la provincia de San Cristóbal, donde inauguró obras por 43 millones de pesos y como parte de una inversión por más de 200 millones en salud en dicha provincia, autorizó la compra de equipo de resonancia magnética para el Hospital Juan Pablo Pina, entregó 300 tarjetas Súperate, visitó un mercado de Inespre y la jornada 46 del programa Primero Tú. Aquí le dijo a la oposición que si quieren ver obras que le caigan atrás. Este gobierno ha duplicado las ayudas, que este gobierno ha creado más instituciones sociales para ayudarle, pero que ustedes lo conozcan y que ustedes sean a partir de hoy agentes, gestores sociales del gobierno para ayudar a sus comunidades. Mientras que este domingo en San Juan de la Maguana, el presidente inició la diversificación agrícola con la entrega de 687 millones a varios sectores. Además, anunció la construcción del aeropuerto El Granero del Sur para inicio del 2023 y la instalación del Instituto Superior de Agricultura ISA en Boechío para formación agrícola. Yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que explicar aquí, porque todavía aquí hay personas que ven estos planes con escepticismo. Inmediatamente dispusimos de 2 mil millones de pesos solamente en el Banco Agrícola. ¿Para qué? Para financiar la diversificación de la matriz productiva. Cuando veíamos el precio de diferentes productos agrícolas, aquí era un 20% más caro en la zona de San Juan, porque no había granjas de pollo, no había suficiente producción de diversos productos. ¿Y qué estamos haciendo? Hemos financiado granjas de pollo, hemos financiado producción ovino caprino que estaba en el suelo. También firmó un acuerdo con el sector privado para la diversificación de la matriz productiva y promover la capacitación agrícola de la región. Este lunes en horas de la mañana, el presidente se mantendrá en San Juan, donde participará en una nueva jornada de inclusión primero tú, dará el primer palazo para el inicio de la construcción de la carretera Palomino-La Presa, presidirá el acto de jóvenes 14-24 y el inicio de la construcción del edificio de la Universidad ISA. En horas de la tarde, se trasladará a Azoa, donde presidirá varias actividades, entre ellas la inauguración de la entrada a la ciudad este-oeste, la remodelación del Estadio Américo Hernández y el Parque Principal. Paso a paso.